Entonces aquí tenemos el ginger root, que en español ¿cómo se llama eso? Nosotros le decimos en el Perú, kion. ¿Kion? Sí, pero tú sabes, en otras partes no sé. ¿Cómo le dicen este? No es el jinsek, verdad, es ese de otra cosa. Ok, ¿y le pone más o menos esa cantidad? Sí, voy a ver cuánto me sale, porque a veces hay unos guiones que son bien bonitos, bien jugosos, y hay otros que no. Entonces depende de... Me imagino que le da un sabor bien especial, ¿verdad? Sí, un sabor especial. Y le pone todo lo que está rallado, ¿no? Así como está rallado. No, solamente el jugo. Oh, ¿no le pone el bagazo? No. No, no, pues entonces sí es diferente. Al mexicano recontra. Sí. Le pone un pico de gallo. Nada, que es diferente totalmente. Sí, sí, sí. Y a ajo tampoco no le ponen. ¿Le he puesto? Claro, el mexicano no lleva. Oh, ok. No le ponen. You're the best. That's what I've been trying to tell you. Yeah, yeah, yeah. The University of Georgia Education is closer than you think at the UGA. Después lleva filantro picado, el apio picado, pero eso se le pone ya al final. La cebolla, la cebolla roja, la cebolla roja, o le pone blanca. No, la roja. La roja. Este, en el ceviche peruano que yo probé, le ponían el camote. El camote, porque ya se hervió el camote. ¿Tiene? ¿Tiene? Tengo camote. Oh, entonces sí le pone también. Sí. ¿Ese es hervido o cómo va? El camote es hervido. Ahora, en otras partes de Perú, también le ponen el maíz, el elote, pero de ese revano que es con granos grandes. Es como el que se usa para el pozole. ¿No ha probado? Claro. ¿Es como ese? Como ese. ¿Y ese es natural o es de lata ese? ¿O cómo lo consigue? Acá lo hemos conseguido congelado. Oh, ok. Yo creo que sí lo he visto. ¿O qué? Está ahí el ginger. Y el punto de sal, pues es al gusto. Pimienta dice que le echa, pero usted no usa. Sí, yo no uso. ¿Por qué? No sé. No. Bueno, he leído que la pimienta es... Es muy fuerte. Bueno, para los órganos genitales hace daño. Ok. Entonces yo nunca he usado. Nunca en mi vida he usado. La única pimienta que uso es la de olor, que le llaman. ¿La entera? Esas bolitas que se ponen al arroz. En el Perú lo echan al arroz. Que son grandes, ¿no? Unas bolas grandes negras. Oh, sí, sí, sí. Entonces... Old Spice se llama en inglés, ¿no? Es el Old Spice. Sí, no sé. Creo que tengo que ponerle un poco más de quión. Porque ya salió como una cuchara que es muy poco para la cantidad que tengo de... de ceviche. Y mira, ves, ya se está poniendo blanco. Pero no está parejo, entonces se tiene que estar muy parejo. Ok. Vamos a ver. Es interesante, ¿eh? Y de las hierbas estas nada, ¿verdad? No, esto es para hacer otro plato. Voy a hacer tallarines verdes. Bueno, yo... Yo nomás vengo al ceviche. ¿No te gustan los tallarines verdes? No, sí, yo los he probado ahí en el restaurante este peruano que sabían bien esa vez que los... ¿Cómo los harán? Sí, eran verdes. Una salsa verde. Sí. Cremosa, no sé qué era. En el Perú lo sirven con una carne frita, ¿no? Pero acá no hay eso esta vez. ¿Carne frita? Sí. ¿Un bistec? Un bistec. ¿Arriba del tallarines? Sí, del tallarines. Qué curioso. Bueno, este... ¿El ceviche este es netamente original peruano o tiene... ¿Alguna influencia de algo? Yo creo que tiene influencia de los chinos. Chinos. Porque en México está el ceviche, claro. Se prepara más bien en las costas. Sí, sí, esto se come en la costa del Perú más que en cualquier otra parte. Mucho marisco, ¿no? En lo que son las costas, ¿no? Sí. ¿Usted es de la costa o es del...? No, yo no soy de la costa, pero hemos trabajado tantos años en el norte del país. ¿El pastor es de la costa? Tampoco. Tampoco. Hemos trabajado muchos años en el norte, en la costa. Que ya, pues ahora tenemos corazón y gusto norteño. ¿O la costa está en el norte? Los mejores ceviches creo que son los del norte. Pues aquí estamos viendo ayer. Entonces ahora tiene que dormir el pescado. Claro, que blanquear. Sí, como una hora más o menos. En el Perú hay gente que lo hace así, le echa el limón y ya se lo come. No espera que se cocine con el... O sea, por ejemplo, ahorita que está blanco, así ya se lo come. Y lo cortan de otra manera. Pero como yo soy floja porque a mí no me gusta cocinar... ¿De qué manera lo cortan? Lo cortan en tiras, pero de ahí las tiras las cortan en diagonal. Como en diagonal, en cambio yo lo corto en tiras y de ahí, ta, 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 en cuadraditos. Por eso es más grueso y tiene que dormir. En cambio en diagonal no, al instante se hace blanco. Vale, el corto se tiene que ver. Sí. Sí. Lo cortamos y lo ponemos a la refri. Eso es todo lo que le voy a poner ahora, ¿no? Eso es todo ahora, por ahora. O sea, ya puedes cortarlo si quieres. Vamos a dejar un barco aquí.